Quédate en la casa, que en la iguana nos quedamos contigo para informarte. El cumplimiento de las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, legítimo y elegido por nosotros, dio instrucciones en su valentía de tomar decisiones necesarias, por muy difíciles que pudieran ser, pero aquí la única decisión y el entendimiento es proteger al pueblo. ¡Suscríbete al canal! La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia.